Uno de los puntos más interesantes del Pucarade de Luritorco es este lugar, que lo llamamos el cuenco y también coloquialmente entre nosotros, mitad de broma y muy en serio, la clínica. ¿Por qué? Porque hay efectos muy particulares que se producen. Cuando una persona se reclina con su cabeza en el interior y se hace sonar dentro de esta cavidad un mantra, un instrumento étnico, hemos obtenido aquí muy buenos resultados, por ejemplo, usando el Atecocoli, es decir, la caracola, tan propia a los rituales chamánicos. Entonces, en este lugar, que tiene también hasta un pequeño peldaño, observen ustedes, dentro de lo aparentemente natural, está configurado para su aprovechamiento artificial. Recuerden lo que se decía en el interior, que es un aspecto horadado del granito, es casi seguro que los antiguos chamanes realizaban prácticas de sanación. Fíjense que no he dicho curación, no he dicho sanación, que es un concepto mucho más solístico, mucho más espiritual, que tiene que ver con trascender las patologías, por ejemplo, fisiológicas, para entender que la salud viene de un orden de equilibrio. Y esta es la razón de ser de este lugar, proveer equilibrios. El paciente, si me permiten decirlo así, luego se retiraba y permanecía durante algunos minutos apoyados en esta roca, en este aparente menhir, que lo conocemos como el punto de encaje. Todas las prácticas chamánicas se basan fundamentalmente en manipulaciones y operaciones en el cuerpo astral. Desde la visión chamánica, que es básicamente una visión astral, quizás antes que espiritual o mental, y uno cuando ve que hay tanta confusión en el público entre el concepto de lo astral, lo espiritual, lo mental, lo energético, se ve casi tentado a detenerse y hacer una pequeña introducción explicativa, pero eso, claro, extendería mucho el tiempo que tenemos destinado a este encuentro. Entonces, los invitamos a buscar otras fuentes de información y decir, las visiones chamánicas son visiones fundamentalmente en el plano o mundo astral. Y las sanaciones chamánicas son operaciones y manipulaciones sobre lo astral. Todo el proceso de reacomodamiento que implica una sanación, provoca inevitablemente un pequeño desencaje, un pequeño desfasaje entre lo físico y lo astral. Y se recupera ese encaje deteniéndose en determinados puntos energéticos, como radistésicamente está comprobado, es este pequeño menir en particular.